¿Qué te pasa? Se me cayó el diente. Demasiado riesgo para que no te veas, Pérez. Ya te lo dije mil veces. Si me ven, no hay magia. Magia es que un ratón cambie dientes por monedas. No, rata. Magia es que sus dientes se conviertan en monedas. Esta noche me voy a quedar despierto para hablar con el ratón Pérez. Señor Penkov, hay ratones en la casa. ¿Muriel? Ratones. Ratón Pérez, si estás ahí. ¡Ay, es un honor tenerte aquí! Me firmará un autógrafo, ¿verdad? Ese ratón Pérez es el ratoncito de los dientes, ¿verdad? ¿Sabes, Pérez? Te hacía un poquitín más joven, no te ofendas. Es la mayor noticia desde que el hombre pisó la luna y es mi exclusiva. María Laucha. Señor Pérez. No pude completar mi misión porque alguien robó el diente de Lucas. He instalado sensores de movimiento en las trampas conectados a mi computadora. ¡Vamos! Si cae en alguna, lo sabré de inmediato. Preparate para vivir la gran aventura. ¡Cuidado! Junto al ratón Pérez y sus amigos. Esta sí que es una sorpresa. ¿Cuándo llega, ratón Pérez? ¡Lamas y caballeros! Yo, Gil Penko, tengo el orgullo de presentarles al ratón Pérez. ¡No! El ratón Pérez 2. Tu trabajo sí que es entretenido. Sí, ya lo creo. Solo en cine. Primero de enero de 2009.